Las informaciones, para eso establecemos comunicación con José Miguel Fonseca. Buenas tardes José Miguel, te escuchamos. Blanca, amigos televidentes de Multinoticias recordarán que temprano hacíamos la denuncia de que el periodista Jackson Orozco de 100% Noticias y este medio de comunicación estaban asediando las instalaciones de la Dirección General de Ingresos precisamente porque pretendían pegarle fuego a esta institución del Estado tal y como lo hicieron el día de ayer en la radio Ya. Recordar que este es uno de los periodistas de este medio mentiroso que ha venido incitando a estos grupos vandálicos de la derecha para quemar instituciones y para quemar medios de comunicación como el caso de tu nueva radio Ya. Ahí vemos el vehículo donde estaban parqueados cerca de la institución de la Dirección General de Ingresos precisamente porque ya estaban preparando a la película, a la novela de cómo iniciar esta quema de la Dirección General de Ingresos. Sin embargo, la actitud valiente de los trabajadores de esta institución del pueblo salieron rápidamente, se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y comenzaron a denunciar en las redes sociales esto que pretendían hacer en conjunto con grupos delincuenciales de la derecha. Medio de comunicación, 100% noticias y este periodista Jackson Orozco que ha venido incitando la quema de diferentes instituciones del Estado y también la quema de la radio Ya. Y los pobladores y también los compañeros de la Dirección General de Ingresos en una actitud que han mantenido siempre los trabajadores del Estado de defender su derecho al trabajo pues rápidamente se activaron para evitar que estos grupos vandálicos y criminales de la derecha comiencen o inciten a la quema de las instituciones del Estado porque ¿cómo funciona esto? Inicia este canal mentiroso a decir están sacando papelería de tal lado porque le van a pegar fuego, porque ellos mismos le van a pegar fuego. Comienzan a justificar y de repente llegan los grupos vandálicos y criminales de la derecha, le pegan fuego y sale el periodista narrando todo lo que está ocurriendo en el punto e incita a quienes andan ahí de cabezas calientes un grupo de delincuentes, de vándalos y le pegan fuego a las instituciones del Estado y a los medios de comunicación como lo hicieron ayer con tu nueva radio y hay imágenes que les presentamos a ustedes amigos televidentes para que sean testigos de lo que ha venido realizando este medio de comunicación mentiroso de la derecha, pagado por la derecha precisamente para venir a crear el caos y la desestabilización en nuestro país. Esa es la información, vamos a estar pendientes de lo que puede ocurrir durante toda esta tarde y seguimos con nuestra edición de su noticiero Multinoticias.